¡Suscríbete al canal! ¡Quítese el odo! ¡No hombre, no jodas! ¡No, pero solo fue la bolsa que llevó! ¡Tráigasla! ¡Alcáncenos de una vez! ¡Aquí está la otra! ¡Mire, ve! Es que como la pusimos ahí por mientras nos entrábamos aquí a grabar. ¡Ya jodimos! ¡Mire que el chancho se comió el otro! ¡Pues Dios estaba viendo! ¡Tráigaslo! ¡Si solo fue uno! Y solo fue la bolsa. La verdad es que vamos a hacerle mejor entrega antes de esto y nos vamos a ir a bajar los mangos. Entonces, mire, vengase reina. Vengase reina para que busquemos una paila y podamos pasar esos productos. No, pero creo que solo fue uno que mordió. Hay que sacarlo y lo bota. Sí, lo demás está bueno. ¿Está lista entonces usted? Sí, sí. Que me llegue el toque. ¡Chocale, jalo por eso! Ahí está papá. ¡Chocale! Ahí está, papá. ¡Chocale! Entonces, eh... Entonces, eh... ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga aquí! Eh, reina, consígase la paila para dejar la entrega de todos los productos y después nos vamos a bajar a banco. ¿Cómo dice usted? Es que... ¡Quítese la mascarilla! No, no. No, yo se la voy a quitar. No, no. Ya jodí. No quiere, dice. Daisy. Quítese la mascarilla ya, usted. Entonces, yo la voy a seguir para quitarla. Ahí voy. No. Bueno, en estos momentos tenemos a reina que está sacando ya la paila para pasar estos productos. Adelante, reina, pase eso y después nos vamos a bajar los mangos. Porque ya el cerdo se lo estaba llevando. ¿Cómo es que andamos? No, no, pero solo fue la bolsa que mordisquión. Solo fue la bolsa. Ahí como ahí lo lavan bien, eso fue. ¿Y allá lo iba a comer? ¿Cómo dice? ¿Ya lo iba a comer también? Sí, no, pero como a tiempo lo quitamos. Bueno, mi gente, aquí tenemos ya. Ahí pueden ver que se están pasando ya las frutas y verduras. Porque es de esta manera como estamos ya por acá, pues, grabando con mis amigas las quintanillas. A las personas que me están viendo, quiero comentarles que siempre, pues, solicitando para que puedan donar para la planta. Ya vamos por un camino. Bueno, pero estas amigas tienen que tener su planta solar, ya que ellas viven en plena oscuridad aquí. Dicen que se alumbran con focos y, pues, eso no es muy seguro, ¿verdad? Porque les descarga las baterías y quedan ganadas. Reina, si hubiera de sacar otra paila, porque ahí no le va a agarrar todo eso. No se lo va a agarrar. Ahí tenemos. De esta manera continuamos ya por acá, enfocando a Daisy y a Reina, que están en estos momentos pasando ese producto. Bueno, quiero comentar que... Tenemos por acá ya la entrega de estos productos aquí para las quintanillas, el cual es patrocinado aquí por unos amigos que ya en unos momentos se los vamos a leer. Mientras tanto, pues, ahí tenemos a Reina y a Daisy, que es el ser que nos llevaba la bolsa de tomates, pero bueno, la pudimos rescatar. Quiero decirles que Leticia Lemus Díaz envió la cantidad de 125 dólares equivalentes a 3.613 lempiras. Se invirtió en el cumpleaños del Tillo la vez pasada la cantidad de 1.371 y 1.242 que se le ha entregado en productos. Más 500 que se está entregando en este producto actual y 200 lempiras en frutas y verduras, quedando pendientes 300 por entregar aquí para estas amigas por parte de Leticia Lemus Díaz. También quiero comentar que tenemos un patrocinador de juguetes. Para luego irnos a bajar mangos, vamos a pasar la bolsa donde están los juguetes. Quiero mencionar que tengo patrocinador de juguetes aquí para el niño y el patrocinador es Juan el Catracho Salvadoreño. También tengo un patrocinador de ropa que es Rosa Maldonado. Bueno, en este momento vamos a hacer entrega por acá de estos juguetitos aquí para el niño. Así que aquí tenemos el primer carrito para este niño. Vaya para que juegue, mire. ¿Le gusta? Sí. ¿Bastante o poquito? Sí. ¿Sí qué? Así. Ah, así juega. Vaya pues. Vamos a continuar sacando por acá más. Mire este otro carrito. Qué bonito, mire. Sí. Mire. ¿Le gusta este? Sí. Ahí está para el niño, papá. ¿Le gusta? Le gustan los carros. ¿Le gustan? Sí. Qué bonito. Sí. Verdecito. Sí, color verde. ¿Cómo dice usted? Los verdes, los bonitos. Exactamente. Los bonitos, los que a usted le gustaba. Exactamente. No, no, no. Ese viene en lo que le dije. No, pero. No, qué bonito lo busqué yo, dice. El color. El color. ¿Qué mal pesas? No, es que ella es el otro. Tigre es el otro. Quiero mencionar que el patrocinador de juguetes se llama Juan Alcatracho Salvadoreño. Vamos a continuar sacando más por acá. Por aquí viene otra cajita. Que esto, creo yo. Esto es como una bomba. Es como para inflarla y andar sentando y brincando. Mira. Mira. Y pesa, va. Sí. Ábrela. Vamos a abrirla. A ver qué tal. Sí, eso es. Mira. Mira. Pero aquí no funciona porque como. Sí, porque hay que inflarla. Y la tierra no funciona. No, pues sí va a funcionar. Pero y para inflarla. Sople aquí a ver si puede inflar. No, usted no lo hace. Ya. Ah, no. Pero después no. ¿Cómo cree que va a estar sepulando esto? Tenga. Álzala, pa. Vamos a continuar por aquí. Y tengo otros juguetitos aquí para el niño. Tenga, niño. Continuamos acá. Ay, que hace el carrito. Tiene este control. Sí. Sí, apretamos el carrito. Vamos a ver qué tal. Ay. Ah, ya. ¿Dónde está esto acá? O sea, está bien. Mira que no tiene batería. Porque ya está. ¿Tiene? No tiene batería. Sí. Tiene la batería. A ver otra, pero será esta. Pero es que este es el control. Quiere que este es el control remoto. Miren. O sea, que el carro corre solo. Chiquita. ¿Eso está yo con la batería? ¿Transprim? Es que no fue la batería, ¿no? Ah, ¿y el otro carrito que le di? No. No, pero es que esto va a ser. ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, ahí está. Ahí está, papá. Venga, agárralo. Ah, este le tuvo miedo. Agárralo, agárralo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Póngalo al suelo, Daisy. Póngalo. ¿Dónde? ¿Dónde lo hay? 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 Póngalo al suelo, ese carrito. Agárralo. Ahí está. Continuamos sacando por acá. Ahí es jodido. ¿Qué es? Aquí hay un regalo para Daisy. Ah, es que como la vez pasada, Daisy dijo que tenía un novio. ¿Se acuerdan que Daisy? Espérese, espérese. Espérese, espérese que estoy. Dice, mire, vea. ¿Se acuerdan que la vez pasada? Era del lado suyo. Esta amiga tenía un novio. ¿Era del lado suyo? No, de seco. Ah, no jodas, aquí estoy andando. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Espantalo, espantalo, no jodas. Vaya, enfoqueamos allá. Enfoque, enfoque, enfoque. No, puche. 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 Vaya, quítalo. Corra, Daisy. Vaya, ya jodimos. Corra, quítaselo. Vaya, no es que nos llevaron los. Nos llevaron los tomates, los 5. Ih, quítaselo. No, no. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ¡Gracias!